Hola a todos, amantes de la farándula. Hoy vamos a hablar sobre la reciente controversia en el mundo del entretenimiento que involucra a Marta Riesco y su relación con Rocío Carrasco. Marta Riesco se ha visto obligada a pedir ayuda tras lo último que ha descubierto de Rocío Carrasco. Su archienemiga ha encontrado trabajo en televisión después de abandonar los programas de Telecinco, algo que no le ha sucedido a ella. Marta ha demandado a la productora de Ana Rosa Quintana por un presunto delito de despido improcedente. Marta Riesco prestará declaración delante del juez este mes de diciembre y mientras tanto está centrada en encontrar trabajo. Esa es la razón por la que ha usado sus redes sociales y ha solicitado que alguien le ayude a participar en un nuevo proyecto. Considera muy injusto que todos los que formaron parte de la tormenta de Rocío Carrasco estén en los medios menos ella. Rocío Carrasco participará en un concurso de TVE junto a Terelu Campos, otra persona que estuvo muy implicada. Por su parte, Antonio David Flores sigue centrado en su faceta de YouTube y cada vez consigue éxitos más destacados. Entonces, ¿por qué Riesco no recibe ninguna llamada interesante? Marta ha estallado al saber que Rocío regresa a la pequeña pantalla, algo que muchos consideran injusto. La periodista ha demostrado su valía a lo largo de todo este tiempo y se ha dedicado a ayudar a sus seguidores a través de Instagram. Ahora es ella la que necesita apoyo y por eso ha compartido su mensaje, un mensaje que está teniendo muy buena acogida. Marta Riesco perdió su trabajo después de hacer pública su relación con Antonio David Flores. Os recuerdo que todos los que participaron en todo esto están trabajando, todos excepto yo, empieza diciendo. Considera que el haber denunciado este atrevimiento le ha situado en una posición muy complicada y por eso ha pedido ayuda. La enseñanza que estamos dando es la de que si denunciamos o nos quejamos no volveremos a trabajar en lo que nos apasiona. Esa es la baza con la que juegan y pido a otras cadenas y programas que me ayuden. Mientras tanto, Rocío Carrasco ha cerrado su participación en Back Off, un reality de TVE. Gran parte de la audiencia no entiende en esta contratación y son muchos los que se han posicionado con riesgo. Marta se ha visto obligada a trabajar en las redes sociales y ha aprovechado para dar visibilidad a la salud mental. Esto ha sido muy necesario, pero quiere regresar a su verdadera profesión. La controversia entre Marta Riesco y Rocío Carrasco sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, Marta está decidida a retomar su carrera y demostrar que su voz y su talento merecen ser reconocidos. Estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia. No olvides suscribirte y darle like si te ha interesado este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!